¿Qué te pasa? Y ya nada, no se preocupe. Hay que ir al lado del río y había un bichejo de eso y me ha pegado un zarpazo en la pata. Hostia, ¿y estás bien? Ese día ha venido el doctor nuevo y me ha dicho que bueno, que ya está, que me ha puesto un apósito, que no había nada roto ni nada y nada, que se recupera y eso, que vigile que no se infecte. Vale, bien, bien. Sí, sí, sí. Si no le importa, me dice que me apoye yo aquí en el árbol un poquillo, que me duele un poco. No, no, sin problema, vamos. Faltaría más, Antonia. Ay, así mejor que la bicha no veas como clavo azarpa. Mira, le quería que yo comenta una cosa importante que no sé si le va a gustar. Dígame. Mire, yo sabe que, sabe lo que hay y sabe que no le voy a negar que yo siento por usted cosas y eso lo sabe usted de sobra, ¿verdad? Ajá. Vale, pues yo, eso es peligroso que yo siga sintiendo esas cosas y siga viéndolas. Le estás diciendo que quieres que dejemos de vernos. Le digo que puede ser peligroso, no sé si es para usted más que para mí o para mí seguramente más o lo que sea, porque ya sabe, hay personas que eso no le gusta y ayer lo que pasó en el taller a mí me revolvió por dentro mucho sentimiento y eso, si se entera según qué gente, puede hasta mi vida estar en peligro. Antonio Real, solamente te acaricí la cara. Es un gesto cariñoso. Sí. No tiene por qué correr peligro tu vida. Para usted es un gesto cariñoso. Para mí que siento cosas igual, cariñoso, pero más, ¿sabes? Y mi cabeza muchas veces se deja llevar y esas cosas se ven y se notan. Y yo le digo, llega a venir tocayo un minuto antes así y te digo que a mí me sacaba de ahí arriba del pescuezo, así se lo digo. Yo le digo que quiero que usted esté bien y esté tranquila y todo eso. Y yo obviamente pues también, ¿sabes? Y pues no quiero yo que haya peleas y que haya cosas de esas. Y bueno, y luego pues esas cosas que hay por medio, por un sentimiento, una cosa y a mí no me gusta que yo vea unas cosas y usted vea otras. Y luego igual que tampoco me gusta muchas veces que la ve, como le dije, que a veces parece una chiquilla que le digo, ¿dónde va andando así con las muletas y conduciendo? O en el hospital la vi así de esa manera y todas esas cosas, ¿sabes? Y hay cosas que no me gustan, cosas que veo. Y Antonio puede llamarlo tonto, pero pues sigue sintiendo. Yo pensaba que se podía arreglar y parece que cuesta un poco más. Y luego no quiero yo que el tocayo pase cualquier cosa con él o que cualquier cosa que se malinterprete o algo. Y ya le digo yo que es peligroso, que sigamos a lo mejor pues estando cerca. Si es lo que necesitas para estar bien, Antonio, a mí me vale. No, a mí no me vale. Yo para estar bien lo que necesito es tenerlo a usted cerca, pero cerca ya sabe de qué manera. Y eso como no va a ser ni de una forma ni de otra, el Antonio, esas cosas de la cabeza cuando me acaricia o me da cariño, pues no, ¿sabes? Y yo no. Usted eligió y yo no. Porque yo tengo la cabeza en otras cosas. Y no puede ser. Y ya se dará cuenta más adelante cuando le digo que lo mismo hasta corro peligro, ya se dará cuenta más adelante. No soy yo quien para hablar más de la cuenta tampoco. Yo solamente le digo que quiero que se cuide mucho, ¿vale? Porque luego yo me preocupo por usted. El día ese también que desapareció y todo. Y le mandaba mensaje. Y luego el Antonio mira el teléfono y ve mensajes todo el rato. Antonio, 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 Antonio. Y es como... Y yo, si no te están haciendo ni puto caso, te va a estar ahí corriendo detrás y no te están ni contestando. Y pues también se cabrea uno de esas cosas. Y yo entiendo que tiene 20 añicos y eso. Y viva los 20 añicos, pero... Antonio no se quiere volver loco ni correr peligro porque el tocayo cualquier cosa se malinterprete, se cabree y pasa alguna locura. Lo siento mucho, Antonio. No tiene nada que sentir. Por todo. No, no, no tiene nada que sentir. Usted... Sí. Las cosas no salieron como deberían. Hubo muchísimas cosas de por medio que me gustaría que... Bueno, que me gustaría que nunca hubiesen pasado. Y siento mucho que las cosas acaben así, Antonio. No, pues yo... No sé cómo tendrían que haber pasado. Pero... Pero pasaron. Yo le dije, fui claro y eso. Y bueno, y usted pues libre, por supuesto, ¿sabes? Y elige el camino que quiso seguir. Y yo desde luego que ese camino no lo comparto para nada porque es que desde entonces parece que nada más que pasan desgracias y la veo. Y la verdad me dan ganas de cogerla y abrazarla y protegerla porque es que no veo más que le pasan cosas malas y... Y no sé yo por qué tiene que ser así, pero... Luego le hablo, le digo algo y... Y no contesta casi nunca y eso y pues... Yo tampoco voy detrás de nadie, ¿sabes? Usted sabrá que ya son 20 años, pero también para... Para lo bueno y para lo malo. No sé. Y porque yo ya... Ya le digo. Yo... Si estoy con usted me gustaría estar... Como me gustaría y no yo la veo... Que está con él y... Y que yo quiero que os vaya bien. Eso que coste. Pero... Prefiero que eso se quede en un recuerdo en el olvido o lo que sea. Y... Y esto de la pata... Esto de haber ido allí... ¿Se acuerda al día del río? Pues... Eso de allí... ¿Cómo olvidarte? Porque estaba yo cabreado y... Y lo que pusimos en los árboles... Ahí en los troncos de los árboles... Pues quería ahí la idea de quitarlo, ¿sabes? Porque yo creo que de la cabeza me lo tengo que quitar. Te lo repito, Antonio. Si es lo que necesitas para estar bien. Ya lo sé, pero... Yo no le puedo decir que lo que necesito para estar bien. Porque lo que necesito para estar bien lo tengo delante. Pero usted ha elegido y... Y yo ahí ya no puedo hacer más. Antonio. Por mucho que me guste. En plan... Me hubiera gustado muchísimo elegir otra salida. Pero uno no controla lo que siente. Sí, pues por eso mismo. Creo que le... Por eso le digo que lo que le guste a uno... No siempre es lo que sabe. Así que... Ya está. O sea... Que yo no... Me siento como que he ido mucho detrás y eso. Y había momentos difíciles para mí. En los que a lo mejor pues no... A lo mejor hubiera querido que estuviera y no ha estado. Pues porque estaba con otra persona. O por cualquier cosa, ¿sabes? Y... Y no, tampoco quiero darle más vueltas. Porque es que si no al final terminaremos cabreado. Y tampoco quiero eso. Y... Me gustaría que en un tiempo volviéramos de verdad. Sí, ser amigos, pero amigos de los de verdad. No como ahora, que me estoy engañando yo y nada más que me hago daño. Si no es que se quiere intentar cambiar estas cosas. Que si la ropa, que si la doctora Miriam, que me ponga los peinados. Tengo... Intentar borrar un poco lo de atrás. Es lo único que pretendo. Como borrar lo del árbol a qué. Que iba con toda la idea. Si... Si mire. Esto llevaba yo... Para borrarlo. Así se lo digo. Lo que... La puta bicha no me ha dejado llegar. Hija puta, me ha zarpado la pata. Pero bueno, ya iré... Ya iré y... Y ya está. Al menos... Un poco borrar de la cabeza cosas. Pues espero que... Dentro de tiempo ya sea mucho o poco. El que necesites. Podamos volver a ser amigos. Y yo le digo que puede ir al taller tranquilamente. Que yo la voy a atender perfectamente. Y si nos vemos... Yo voy a comportarme correctamente, pero... Y si quiero que sepa las cosas. Y hay una parte mía adentro que... Que está muy cabreada. Y está muy cansada. Y otra parte que... Que me estoy engañando. Y... Y otra parte que la quiere ver bien. Y no consigo verla bien. No sé por qué, pero no hay manera de verla bien últimamente. Y me puede todo un poco. Pues nada, eso simplemente si... Si no tiene nada que decir, pues... Si me permite una cosa. A ver que me duele la pata, si te puedo acercar un poquitillo tú. Y yo, pues, Cassandra, de verdad. Cuídate, ¿vale? Que... Ya me duele bastante esto como para seguir viéndola mal. La quiero ver bien, prométame eso, que la veré bien. Te lo prometo, Antone. Todo va a ir bien. Pues eso espero y... Y espero que esto se arregle. Que ayer me echaba en falta usted dijo hablar conmigo y yo le echo en falta en cada momento que pasa. Y no puedo hacer nada porque no quiero que pase una desgracia y me la veo venir. Ya me entenderá más adelante el porqué de toda esta conversación. Le aseguro que lo entenderá. Ahora tú me tienes que prometer a mí una cosa. ¿Qué quiere que le prometa? Que te vas a cuidar. Y en cualquier momento que necesites algo, aunque no me avises a mí, avisa a Tony. Yo voy a intentar molestar lo menos posible, pero claro que me voy a intentar cuidar. No eres ningún tipo de molestia, Antone. De verdad. Me cuidaré, no se preocupe. Que yo me cuidaré. Vale. Nos vemos en el taller, ¿vale? Sí, mejor. Toma, anda. Tenga esto, ¿vale? Para que no se olvide del Antonio, al menos el tiempo que dure o el tiempo que sea. No me la voy a quitar, Antonio. Y yo tampoco la voy a quitar a usted de la patata, ya se la aseguro. Así que... Eso espero, porque si no te voy a tener que pegar una paliza. Sí, a ver si no me la dan otro antes. Así que... Vaya tirando para allá mejor. Prefiero que no se alargue Toma, que ya duele. Nos vemos por ahí, Antonio. Cuídate, ¿vale? Sí, igualmente. Sí. Bienvenidos a Mr. Locazo 86. Entretenimiento puro, espero que lo disfrutéis. Una dosis de diversión, con el puro estilo Dragon Ball. Junto con su perro, Super Saiyan Goku es el mejor.